¿Qué tal mis queridos amigos? Hoy nos encontramos en Atlixco, Puebla, específicamente en el Jardín Mágico, donde encontrarás variedad de plantas, flores y frutos y así expandirás tus conocimientos botánicos. Si eres amante de la naturaleza, estoy seguro que este lugar ubicado en el libramiento Atlixco, kilómetro 118.5, te encantará, ya que este sitio es refugio de plantas, flores y frutos, en el que además encontrarás esculturas de flamencos, colibríes, peces, insectos y anfibios. Estoy seguro que alguna vez tu abuelita o tu mamá utilizó ese remedio casero de una latita azul con verde. Sí, me refiero nada más y nada menos que al Big Vaporú, sin embargo aquí lo encontrarás únicamente en planta. También apreciarás un lago gigante, un laberinto y una jupa para que te tomes una que otra foto romántica. Es más, te aseguro que incluso podrás imaginar un poquito cómo era el famoso Jardín de Nezahualcóyotl, pero esa es otra historia. Sin duda alguna, este es un jardín mágico para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o pareja. Su acceso está disponible a todo el público por tan solo 50 pesos mexicanos, en un horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Así que ya lo saben, amigos, si quieren aprender nombres extraños y exóticos, no olviden visitar este jardín mágico en Atlixco. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Adiós.